tu perro no tiene donde echarse a dormir una siesta hagámosle entonces una buena cama para que descanse plácidamente haremos una estructura de madera en base a palos que dimensionamos en la tienda así que toma nota un trozo de terciado de 15 milímetros de espesor de 40 por 40 centímetros 4 trozos de 44 centímetros de pino cepillado de 2 por 1 pulgadas 6 de 40 y 4 de 18,5 centímetros con palos de 40 y 2 de 44 hacemos un contorno para la base que unimos con cola fría y tornillos autoperforantes de 1 por 1 cuarto para que no se abra la madera en el futuro y avellanamos cada vez usaremos este sistema en toda la cama ahora empotramos la base en el marco que hicimos y en las esquinas instalamos 4 verticales con los trozos de 18,5 centímetros con los 4 trozos restantes de 40 hacemos dos filas en los costados separadas por 4 centímetros y luego instalamos dos traseras sobre el canto de las laterales revisamos si está firme y lijamos y protegemos con barniz al agua incoloro finalmente le hacemos 4 patas con topes para puerta así protegemos la cama y el piso ahora sí, necesitas un mullido cojín y la aprobación del usuario vamos a ver y y y y y